Esa noche, viernes 4 de enero del 2019, en Disco Bar El Mirador, gózate un gran espectáculo de música parrandera y vallenata, con agrupación en vivo. Un gran espectáculo de música parrandera y vallenata, con agrupación en vivo. DJ en vivo, mezclando, los éxitos de la música crossover. Los éxitos de la música crossover. Entrada general, mil pesitos. Disco Bar El Mirador, en El Volador Mondil. Te esperamos. Caracoles.